Ante el alto incremento de accidentes viales provocados por conductores que manejan y al mismo tiempo utilizan su teléfono celular, el diputado local del PRI, Juan Manuel Cavazos Valderas, presentó un exhorto ante la Oficialidad de Partes del Congreso del Estado para que los departamentos de tránsito metropolitanos los concienticen a no hacerlo. Mencionó que Nuevo León es el estado del país que registra más accidentes que provocan, automovilistas que hablan y envían mensajes por su celular al tiempo que están conduciendo. A raíz de esta iniciativa en la cual proponemos que la ciudadanía se concientice a no textear y manejar al mismo tiempo porque es una irresponsabilidad que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte, es un exhorto a los municipios del área metropolitana y a la Secretaría de Salud para que en unión hagamos una campaña de prevención y de cultura a la ciudadanía para evitar este tipo de accidentes viales que se ocasionan por estar llamando por teléfono, texteando o incluso chequeando las redes sociales en algún aparato y ahora lamentablemente pues México ocupa, está en el top 10 por así llamarlo mundial de accidentes viales. Nuevo León es el estado número uno en accidentes viales y vemos que pues ahora en la actualidad las accidentes viales ocasionan muertes en jóvenes de 15 a 29 años y muchos accidentes son por estar texteando y manejando. Pese a que en varios municipios metropolitanos ya se considera como una infracción al reglamento utilizar el celular y manejar, Cavazos Balderas demandó que los elementos de tránsito hagan realidad esta ley. Si existe pero desgraciadamente como bien lo menciona no lo aplican, primero que nada el número de los tránsitos, segundo si si lo ven se hacen de la vista gorda y es una cultura que tenemos que cambiar, la pretensión principal de un servidor no es castigar, es prevenir, es causar que la gente tome conciencia porque es un problema actual grave, antes teníamos que las accidentes viales por manejar alcoholizado era muy grande, desgraciadamente ahora pues esto es mayor aún y es una tendencia más entre los jóvenes, tenemos que convocar a la ciudadanía sobre todo a los jóvenes que cuando estén manejando se dediquen única y exclusivamente a conducir en sus cinco sentidos y que no se distraigan texteando, revisando redes sociales. En la cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León Informa, Armando Zúñiga. 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 Gracias. 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 Gracias.